hola hola con todos bienvenidos a un tutorial más de su canal 3dblast mi nombre es carlos sosa y en esta ocasión vamos a aprender un poquito de para qué sirve el remesh la opción de remesh dentro del blender entonces dentro de este tutorial vamos a ver principalmente que hace la herramienta de remesh cuando usarla cuando utilizarla y las diferentes formas que tenemos de hacer remesh dentro del blender ya entonces vamos a irnos directo al blender estoy en la versión 3.4 en la esquina inferior izquierda van a poder ir viendo las teclas que yo vaya aplastando en caso de que no la mencione ok voy a borrar este cubo y voy a colocar una esfera v tengo activa la opción de cavidad cavity para que se vea mejor lo que vamos a ir haciendo entonces bueno esta herramienta tiene algunos usos principalmente cuando estamos haciendo escultura digital en lo personal es cuando más lo utilizo la opción de esta de remesh y nos sirve para cambiar la topología de un objeto es decir fíjense cómo está construido este objeto tenemos los vértices que están yendo en esta dirección pero si es que yo la vamos a ver la primera forma de utilizar el remesh está funciona también como un modificador entonces voy a mi lista de modificadores al que se llama remesh fíjense que aquí está fíjense cómo automáticamente cambió la forma en que están ordenados los polígonos y es como que volvió a repoblar de polígonos ciertas partes y les cambió su orden entonces tenemos algunas formas de hacer esto aquí tenemos este que dice blogs que es bastante interesante este como estos son bastante similares podemos cambiar también el tamaño de los de cómo hace este esta operación de remesh obviamente si entro al modo de edición fíjense que la esfera sigue tal y cual estaba antes simplemente si queremos aplicar estos cambios tendríamos que irnos acá y decirle aplicar y de esa manera estaría ahora así cambiada completamente la estructura de este de esta esfera ya esa es una de las maneras de utilizar esta opción de remesh y ustedes dirán pero bueno para qué me para qué me sirve esto de aquí entonces fíjense lo que voy a hacer me voy a ir a la herramienta de escultura voy a escoger este este brush que se llama snake hook y digamos que están probando diferentes formas y voy a jalar esto de aquí hacia arriba fíjense que como no tengo más geometría no puedo obtener más detalles o no puedo seguir moviendo esto de aquí mi geometría es limitada porque depende del número de polígonos que tengo en este objeto entonces si yo quiero seguir haciendo más modificaciones acá fíjense que ya no me deja porque ya no tengo más polígonos se comienza a romper esto pero si yo coloco ahora el modificador que se llama remesh fíjense como automáticamente va a comenzar a repoblar de polígonos de esto de aquí y es aquí cuando me sirve la opción en la que yo puedo quizás aumentar o disminuir el número de polígonos no es cierto y si es que hago lo mismo de otro de los lados fíjense como automáticamente le está ya colocando el modificador este que se llama remesh cuando en verdad no tengo nada aquí no tengo casi polígonos pero ahora le está repoblando de polígonos entonces esa sería una de las formas de hacer este para que los cuales nos sirve el remesh tenemos otra opción para el remesh que se encuentra acá en la parte de abajo en nuestras propiedades del objeto object data properties y fíjense que acá también tenemos el que se dice remesh y podemos también hacerlo desde acá sin necesidad de utilizarlo como un modificador la ventaja de que cuando es un modificador es que los modificadores son no destructivos pero en este caso va a aplicar automáticamente los cambios que hagamos pero aquí tenemos una opción que es también bastante interesante que les voy a mostrar que de esta voy a dar control z para volver a mi figura original esta que se llama quad fíjense que cuando yo coloco esta que se llama quad le doy click y voy a definir el número de caras o de polígonos en este caso y voy a decirle ok fíjense como automáticamente repobló a este a esta esfera UV pero ahora sí la hizo de una manera más ordenada es decir ya no la hizo en el caso anterior con estos voxels como que más pequeños el voxel es simplemente una unidad de medida es lo mismo que el pixel solo que el pixel se utiliza para las dos dimensiones y en el caso del 3D para las tres dimensiones se llama voxel pero los voxels a la final están una figura que tenga voxels también tiene a la final polígonos entonces fíjense como reorganizó estos polígonos de aquí fíjense que si le doy control z acuérdense como estaba organizado antes teníamos aquí inclusive algunos polígonos de tres lados pero si es que le doy clic acá en el que se llama quad automáticamente le va a repoblar y con polígonos mucho más ordenados y de cuatro entonces es bastante interesante esta opción de aquí y puedo hacer la misma que la anterior esta que se llama con voxels puedo controlar el número de voxels o la medida de los voxels es decir el tamaño de los polígonos también equivaldría con esto de aquí y si le digo remesh fíjense que hizo lo mismo que hacíamos con el modificador es decir le repobló de una manera no muy ordenada pero esto me va a dar la opción de si me voy por ejemplo al modo escultura y jalo esto de acá puedo decirle otra vez voxel remesh y automáticamente le va a repoblar a esto de aquí entonces puedo trabajar de esa manera esa sería la segunda forma que tenemos de utilizar el remesh y vamos a ver unas formas más me voy a ir al modo escultura y aquí en el modo escultura fíjense que también tenemos en la parte superior derecha una opción que dice remesh entonces esta de aquí es bastante parecida a la que tenemos de acá exactamente como lo mismo fíjense que tiene como las mismas opciones solo que me aparece directamente acá en el modo escultura entonces puedo hacer lo mismo si le digo remesh le va a hacer de esta manera no tengo la opción de quad en este de acá no tengo la opción de quad porque es para trabajar más escultura entonces si le digo remesh y comienzo a buscar una forma le digo otra vez remesh para que repopule esto y claro si me voy acá y le digo quad va a intentar también organizar esto de la mejor manera tengo que aumentar el número de de quads para que le logre repoblar bien fíjense que no lo hace tan bien en este caso cuando utilizo la opción de utilizar los quads y para hacer esto también si no queremos usar estos menús que tenemos acá lo podemos hacer también fíjense con el comando shift más la tecla r me va a preguntar el tamaño del voxel aquí si con el shift más r puedo definir el tamaño del voxel que yo quiero vamos a hacerle un control z a eso entonces fíjense shift r me pregunto el tamaño del voxel entonces voy a definirlo más o menos por ahí y si quiero aplicarlo que equivale a lo que hacíamos acá que le decíamos ya remesh lo hacemos con el comando control más la tecla r y fíjense que hizo exactamente lo mismo no es cierto creo este me hizo este remesh aquí de con el shift r fíjense defino el tamaño y con control r hago ejecuto la acción y ahora la última opción para hacer esta herramienta de usar este remesh y esta es una de las que más me gustan en lo principal es esta de la topología dinámica fíjense que acá tenemos un botón que dice din topo que está dynamic topology que está apagado si yo lo activo bueno le digo ok porque ahorita no no tenemos web no nos interesa mucho pero fíjense que si ahora yo me voy a este mismo pincel que se llama snake hook y comienzo a jalar vamos a ver que hagamos que sea más pequeño el tamaño eso por ahí fíjense que ahora que yo comienzo a jalar esto de aquí ya el snake hook estaba con otro equivocado perfecto fíjense cuando ahora yo jalo dynamic topology ok fíjense como automáticamente va creando aquí va repoblando automáticamente sin yo tener que hacer el remesh con algunas de las opciones que habíamos visto este va siendo automático si yo voy jalando automáticamente me va creando nueva geometría a partir de lo que yo mueva este de aquí no funciona con todos los pinceles pero tenemos pinceles como por ejemplo este del scrape que también fíjense como cuando le paso el pincel automáticamente comienza a repoblar estas partes de la geometría si ven tenemos estos pinceles de acá que también funcionan funciona con la mayoría pero por ejemplo con el pincel que es solo para mover que es con la tecla G con el graph con eso no va no lo va no va a funcionar funciona con la mayoría pueden ir probando con este bluff tampoco cuando le le infló a esto no no funciona tampoco pero bueno esas son algunas de las opciones entonces una herramienta magnífica para hacer escultura digital y lo que hace el remesh es simplemente repoblar o modificar la topología de un objeto determinado entonces espero que este tutorial les haya servido para que entiendan un poquito más de lo que hace la herramienta esta de remesh y les voy a dejar también en el link de abajo un link para un curso que estoy que hice para que aprendan a diseñar utilizando como referencia una herramienta creada y generada con inteligencia artificial yo sé que ahora en estos días está todo esto de la inteligencia artificial un poco en auge porque yo también estoy en contra de que se utilicen los derechos de los de los artistas sin su permiso para generar este tipo de de imágenes pero hay también que verle el lado positivo y hay que entender que la inteligencia artificial no se va a ir a ningún lado sino que es a lo que ya está y tenemos que comenzar a aplicarla también en nuestro trabajo entonces en este caso les voy a enseñar como aplicar como generar una imagen con inteligencia artificial pero luego trasladar esa imagen y hacerla enteramente en 3D lo cual nos podría servir para animación y para muchas otras cosas entonces les dejo el link acá abajo en la descripción y con eso me despido espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos la próxima semana con más sobre Blender chao chao la próxima vez Gracias.